Saludos, soy el Chef LeFern y hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Piña Colada. Aquí tenemos los ingredientes específicos para crearla. Tenemos nuestro jugo de piña Goya y nuestra crema de coco cremosa y sabrosa de Goya. Tenemos aquí también unos trocitos de piña para darle textura y más sabor a la piña bien chévere. Tenemos aquí nuestro triturador, ¿verdad? Le tiramos nuestro hielo. Ya está casi todo triturado que se hace más fácil echarlo completo. Tenemos aquí nuestro jugo de piña, usando una cuchara para que no se dañen las uñas y le echamos completita. Tenemos nuestro meniabo para que se derropan todas esas moléculas. Tiramos ya en la extrañada para allá, que rico cerveza. Cremosa y sabrosa. Entonces aquí tenemos nuestros trozos de piña. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora vamos para la parte que a todos nos gusta. Mientras usted está haciendo el proceso de la piña colada, recuerde llamar a su vecino, de al frente, de al lado, de atrás, para crear un ambiente familiar. Y si lo quiere bautizar, mira, está usted bautízalo. Y creo que estamos ready para servir. Veníamos aquí para que se rompa todo eso y venimos para el bracito de la piña colada Goya. Y como pueden ver, tiene la textura perfecta. Por poquito. Entonces, si quiere, podemos poner una piña por aquí. Y abrimos la sherry. Y cogemos, le la ponemos por aquí. Vamos a ponerle otra, que siempre es una ñapita. Y aquí tenemos nuestra piña colada Goya, celebrando el Día Internacional de la Piña Colada. Yo soy el Chef Lefer, y si es Goya, tiene que ser jugado.